El caso nuestro en relación con la prensa tuvo dos aristas completamente opuestas. Miami fue una campana de resonancia hablando más de los hijos, que siguieran en fría. Las cosas que se dirían de la prensa de Miami son dignas de una antología. Recuerdo un artículo que decía que a nosotros nos habían dado un sinógeno para que pudiéramos existir. O sea, en Cuba. Bueno, también mucha gente no quiere concebir que uno tenga la moral suficiente para resistir ciertas presiones. Y bueno, está ahora pendiente inclusive de la moción que puso el abogado de Gerardo Garbus relativa a todo el pago por el gobierno norteamericano a la prensa local de Miami para que hiciera una campaña en la ciudad en contra de nosotros y predisposiera al jurado. O sea, que en realidad el papel de la prensa de Miami fue ser la voz de la dictadura. Inclusive cuando la jueza prohibía que la fiscalía dijera algo, la prensa de Miami lo decía por la fiscalía. O sea, fue sencillamente un instrumento de los fiscales. Y por el otro lado, en el resto del país la gente no supo qué estaba pasando. O sea, el juicio transcurrió, en nuestro juicio identificaron generales por la defensa, un asistente de Clinton por la defensa. Se habló del terrorismo, se habló de bombas, se habló de... Y el público en general no se enterró. Yo no quiero ser el que explique por qué. Yo por eso prefiero remitirme a la explicación que les hice a ustedes como miembros de la prensa. Y recordarles que ese pueblo todavía necesita saber del caso. ¿Alguna hora? La confianza.